Una fiesta hoy no te viene nadie. Con la fiesta de Adalmiro y la muerte de la reina madre no viene nadie, Pedro. Es así. Si viene gente de otro palo. Gente de otro palo. A ver, ¿entendés? Que la sorprendan a Faustina. Gente importante. Se lo prometí a ella. ¿Por qué no empezás a hacer buena letra, Pedro? Mirá que Faustina no es como vos. ¿Qué te metés vos, infeliz? ¿Qué sabés? ¿Por qué no salís de la estupidez un poquito? ¿No? ¿Por qué no...? Hola. Sí. ¿Cómo te va, Pedro? Sí, o hay un postre más que rico para vos acá esperándote. Es un poquito más amargo, sí. Sí. No sé muy bien cómo pinta todo esto para mí acá, ¿sabés? Me dio un delirio ya. Un novio que no es un novio. Yo instalada en tu casa. Una mujer que se me muero en los brazos. Una hija que no para de hacerme preguntas que no tengo ni la menor idea. Demasiado raro, por lo menos para mí. No te preocupes. Mirá, si querés, me cambio y vamos juntos a los festejos de la plaza. ¿Vale? No, anda solo. No, dale. Yo quiero ir con vos. Sí, pero yo no quiero. Yo quiero salir, pero sola, ¿sabés? Necesito caminar, necesito tomar un poco de aire. Necesito que no me cuides tanto. Ey. Yo te agradezco mucho todo lo que haces por mí. En serio. Te agradezco el trabajo. Te agradezco la paciencia. Pero necesito no tenerte tan presente. Puede ser. ¿Estabas voraz? Vos no sos de comer así. ¿Qué te pasó? Nada, tenía hambre y, bueno, la comida en tu casa siempre es muy risca. Mirá que a mí los gorditos no me gustan. ¿Y qué te gusta a vos? Eh, a mí me gustan... A mí me gustan las cosas lindas. Eso. ¿Las cosas lindas? Sí. Qué obviedad, mi amor. Nada, es un chiste. Escúchame, ¿por qué no me haces un tecito? ¿No querés? Andar a la mujer a la cocina también es una obviedad. No, 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 es una necesidad en este caso. Después de semejante camilona. Mirá, yo te grafico todo. Vas a la cocina, te parás, le das la espalda, le mostrás ese culito bien parado, que me mira, que me observa, que me pide cosas. Yo lo observo, me... me quedo ahí mirando y me acerco, te agarro el cuello, te lo como a besos, el pollo lentamente, mi amor. ¿Qué te parece? Como un gatito, mi mozo. ¿Qué te parece? No, te sé de qué. Come. Maxi. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás caliente? Sí, sí. ¿Me tengo que ir yo? Sí, y me he imaginado. Anteño, yo te quiero decir algo, que no quiero perderme más con vos, de verdad. Quiero que estemos bien, quiero estar bien, contentos, pasarla bien, mi amor, por favor. Sí, yo también. Sí. No, es un besito, este cojadito. Otro. Doña Arvisa no se despidió, no le puso el pecho a la bala. ¿Qué pasó? ¿Qué le tienen miedo a los muertos? No, me dolía un poquito la cabeza. Mire, tenga en cuenta que se va a tener que enfrentar con más de un finado. ¿Según la especialidad? O no, no están los que, los que te toman la huella de los dedos, o los que hacen la bolita de los autos. No hay que temprar el carácter, hombre. El otro no es un ser humano. Es un objetivo a bajar. Vos nunca mataste a nadie, ¿no? Ojito con los términos. No es matar. Es barrer al enemigo. Alguien lo tiene que hacer y nosotros estamos orgullosos de ese deber. ¿Y te equivocas? Sí, sí, en medio de ese quilombo. ¿Cómo sabes? No entiendes nada. ¿Quién tiene la culpa? El marginal tiene la culpa. Póngale la firma. No lo dude. No dude. Al enemigo, ni tolerancia, ni perdón. Siento una mordida fatal. En mi cuello, en la yugular, mi sangre corre ya por todo el piso. Veo a mi cuerpo fallecer. ¿A Carmen la viste? Se fue a una bicicleta, dirección norte. ¿Qué pasó? ¿Se te escapó el carozo de vuelta, Tagarna? No, 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 no. No sabía si vas a ir dando el mensaje que te dejé. Cuando quiera entiendo. Yo, bajo un toque. Escuchame, Pedro, yo me voy para la plaza, ¿sí? Te dejo encargado del boliche, no te mandes ninguna cagada, ¿eh? ¿No? Dale, 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 dale. Bienvenida. Gracias. Si alguien de acá se te hace en vivo, me avisás a mí. Cualquier cosa, ¿eh? Yo, vos tenés que tener a alguien que te defienda. Y cualquier cosa que te pase, yo te defiendo. Yo te, no se te van a hacer las cosas conmigo. Al lado. ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos? Bueno, 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 no te gustó que te toque. ¿Qué no te gustó? Algo que te dije, te pido perdón. Bueno, perdón, está bien, está bien. No te digo más nada. ¿Sabés lo que pasa? Yo, yo de una te digo la verdad. Yo, yo te veo, te veo. Pedro, Pedro, baja un cambio, ¿eh? Sí. Por favor, ¿sí? ¿Estás bien? ¿Me mirás? Sí, sí, sí. ¿Me das fuego? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, aquí estamos. En el culo del mundo. Bueno, parece que es un lugar que nos gusta mucho. Ninguno de los dos se puede ir. ¿Es verdad? ¿Viste que no miento? Igualmente es. Ay, me estás obsesionado con eso. Con la belleza estoy obsesionado. Y después, ¿sí? Soy un pato, soy un pato, soy un pato, si vos se quisieras. No. No puedo dejar de pensar en vos. Debe ser porque... No sé. Me quedo aunque sea con una imagen cuando te vas. ¡Gracias!